Las concentraciones de los artistas, el movimiento de unidad surgido a partir de Patria y Vida, la manifestación del 11J y la convocatoria del 15N, han dejado un saldo de terror y crímenes en un número que no se veía en Cuba desde hace muchas décadas. Así, sintetiza Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, estos 12 meses en los cuales las protestas masivas antigubernamentales iniciadas en varios pueblos y ciudades de Cuba el pasado 11 de julio acapararon los titulares de la prensa internacional. Aunque Prisoners Defenders tiene censados más de 800 presos políticos en los últimos 12 meses, la realidad es que el 11J fue imposible de censar. Hubo más de 5.000 detenciones arbitrarias con incomunicación que Naciones Unidas respondió con la acción urgente sobre 187 desaparecidos forzosos el día 15 de julio. Naciones Unidas también ha declarado la acción urgente por la desaparición de Michael Osorbo y dictaminó como arbitrarias importantes detenciones de presos emblemáticos como Denis Solís y Luis Robles. El uso del procedimiento sumario protestado directo ha sido también una clave para que el mundo entienda que en Cuba no existe el debido proceso ni la defensa efectiva. El régimen castrista cortó el acceso al internet para que el mundo no fuera testigo de su accionar represivo. Detuvo, según el conteo, de varias organizaciones a miles de activistas y miembros de la sociedad civil en general. Ha estado enjuiciándolos en juicios sumarios, amañados, sin las debidas garantías procesales imponiéndoles excesivas condenas ejemplarizantes. Una forma de sembrar el terror para intentar frenar otro estallido popular. El Parlamento Europeo, por su parte, ha votado tres resoluciones urgentes sobre Cuba. Se han denunciado a los 11.000 condenados por peligrosidad predelictiva, la esclavitud de los civiles trabajadores en el exterior y todo el andamiaje de represión del régimen como nunca antes. ¡Libertad! ¡Libertad! Las ansias de libertad del pueblo cubano resonaron a viva voz en todo el mundo. El régimen demostró su naturaleza represiva y este accionar demostró que en la isla comunista los derechos humanos han sido violentados de manera permanente y sistemática durante las últimas seis décadas. Detrás de tanto terror también está el pueblo cubano, funcionarios incluidos, tomando nota de que Cuba no tiene un gobierno, sino un grupo de criminales a los que nadie quiere hacer frente porque no dudan en hacer lo que sea para acabar con toda voz disidente. Esto coarta al pueblo de movimientos a corto plazo, pero limita el crédito del régimen para seguir pidiéndole a sus sordas militares y civiles que cometan otra barbarie. Esto a mí personalmente me da la idea de que es obviamente una amenaza que viene desde el poder, nos hicieron la situación en todas las provincias. El régimen silenció un segundo intento de clamor popular en noviembre pasado, el encarcelamiento, las condenas predelictivas y el destierro político han sido elementos empleados desde la llegada de Castro al poder para coartar el deseo de libertad del pueblo cubano. Salvador Blanco Radio, Televisión Martín.